Hoy no le canto al amor, le canto a un gran amigo Adán Villa Faña Sánchez, como el pollo conocido Con humildad y respeto, te dedico este corrido Cristo Rey lo vio nacer, México es el Estado Alegre, noble y sencillo, y también enamorado Visteando con tus amigos, siempre serás recordado El 25 de enero, 2022 presente Trágica fue la noticia, la sorpresa de tu muerte Todos cubiertos de luto y de tristeza tu gente Recuerdo bien tu niñez, como olvidarte mi amigo Eras cabrón pa'l trabajo, desde que eras un niño La escuela no te gustó, ese nunca fue tu estilo Siempre alegre lo mirabas, y amigable con su gente El pollo era toda madre, eso lo tengo presente Tus recuerdos vivirán, en mi mente para siempre Adiós hijita de mi alma, y mis padres tan queridos A mis hermanos también, sin olvidar mis amigos Recuerdenme como fui, cuando escuchen mi corrido A mis hermanos también, sin olvidar mis amigos